¡Suscríbete al canal! ¡Ah, huevo! ¡Ah, quejo, güey! ¡Fataldito! ¡Pen... ¡Oh! ¡Oh, pendejo! Me vi bien pendejo ahí ¡Ay, adoro! ¡Ah! ¡None! ¡Campo! Madre Y esos juegos simples y cómo nos enajenamos Son los switches a Hideserclider Suces ¡Ay, no! ¡Pendejo! ¡No puede ser! ¡Gané! Le regalas este turno ¿No? ¿Cuáles? Voy a dejar que se maten ustedes ¿De qué te sirvió, Juan? Pendejo, me maté ¡Ah, qué estúpido! Yo les voy a dejar que se maten y me termine matando yo Bueno, no estoy tan abajo Ahora no estoy tan abajo ¿Qué pasó, Juan? Y no lo tienes que asignar ahí, tienes que hacer tu decoder Tu deco Ajá, que para el primer Está Busca el manual No, 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 ya pierde Yo, Momo, me la aplicaste Es una rosita A los... Al... 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 Uy, dios Ah, somos tan lentos Pero tan lentos NIEN Ah... Oh, oh Bisito Oh... Muere Mmakerko Ok, no mueras ¡Me la metieron! Me gano Momo Bueno, si yo sí lo sé con código, con un decoder Ay, ¿por qué siempre me voy a insertar allá? Miento Nunca logró pasar Por ningún hoyo, cara ¿Qué pasó, Juan? ¡Fuck! ¡Yay! ¡Fuck la polis! ¡Ahora! ¡Ay, carnes! Por fin gané una Por fin mi nombre apareció en la victoria ¡No sé pasar por los pinches hoyitos! ¡Ah, pena! ¡Dale! ¡Ahí te voy, maquaco! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy, maquaco! Hicieron un gordito a Juan, creo, en el momento ideal Se puede chocar ¡Ah! ¡Ah! ¡No, po, gg! ¡Cuando! ¡Madre! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Maqueco está arrasando la salam! ¡Ay! ¡Ya me pasó el rosy! ¡Va ganando por 5! ¡No! ¡No! ¡Quítate! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ay no! ¡Maten a Fel! ¡Maten a Fel! ¿Por qué? ¡Mátelo! ¿Cómo por qué? A ver quién sobrevive Ah, no, el rosita por ahí anda ¡Colisión! ¡Ay! ¡Ah, pendejo! ¡No! ¡Ah, pendejo! ¡Y por una! ¡Ya, ya! ¡Full power! ¡Full power! ¡A la verga con ustedes! ¡Ah, pendejo! ¡Cakin! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Este pendejo se va a matar! ¡Este pendejo se va a matar! ¡Este pendejo se va a matar! ¡No, no! ¡Ya fuérense! ¡Ya fuérense! ¡Ya fuérense! ¡Ah, se muere! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bueno esto! ¡Ya bajaron! ¡Ya me están bajando! ¡También que iba! ¡No, no, no! Oye, pero si te quedas atrás no puedes hacer comba, ¿qué? O sea... ¡No, no! ¡Mamé! 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 ¡No, no, no! ¡Quítate, quítate, quítate, juega! ¡No, no, no! ¡Estoy muy gorda! ¡Ah, pude atravesar la pared! ¡Qué pendejo estoy! ¡Ay, sí, es cierto! ¿Sales del otro lado? ¿Por qué salí del otro lado? Porque fue un power-up. Sí. ¡Oh! ¡Meh, meh! Este güey me va a ganar. ¡Oh, oh! ¡Ay, qué sos! Power-up, no toda la vida pueden cruzar las paredes. ¡Sí, yo sé! ¡Sí, yo sé! ¡Sí, yo sé! ¡Al rato y se vete de hocico! ¡Pues tampoco! ¡Oye, meh! ¡No! ¡Pendejo, pendejo, pendejo! ¡Qué en la mamé! ¡Noops! ¡Noops! ¡El rosa! ¡Ay, fuck! ¡El noce! ¡Pinchame a Keiko! ¡Nada más Momo por una! ¡Ahorita te alcanzo, Momo! ¡Más, dónde estás? ¡Eres el verde! ¡Eres el verde! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue una pendejada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya estuvieron Ola? ¡A ver quién aguanta más! ¡Aaah! ¡Ay, güey! ¡Voy a chocar con mi puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué día final! ¡Qué buena! ¡Ja, ja, ja, ja! ah pinche maqueco no ya a ver si por una pensar a maqueco no nada nada el pendejo el poder me dieron 13 moneditas eso que me vamos otra vez no nada 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 wey vamos a dar como wey de brindey el morbi el bar cuando le se echan o chanel wiii que? 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 no esos wey es que vergas No, 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 no! ¡Ah! 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 ¡Nó! ¡No! ¡Fajero! ¡¿Quién me ofende con Fajero en estos días?! Si, oye... ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Me maté bien bonito! ¿Qué puede comenzar a Momoiro más uno? Ese no es mi nombre Hay una copia barata de ti Jesus Pendejo, mate Era por el otro lado Que mierda con su actitud Ay, no fue un... Ay, te dieron de poner Me compen No Se supone que las bolitas rojas Los benefician a ellos, ¿no? Alguien contéstele, ¿no? Ya están Ay, no, mamen ¿Eso qué? Paco se enoja Del futuro Del futuro No ¿Qué? Pinche lag ¿Qué pedo? Ay, ¿cómo le hace para pasar en medio? Yo no puedo Ando ¿De oro? ¡Ale, dale, dale! Smough weed every day Ididum dim Divi dididum dim Smough, smough, smough Smough weed every day ¡Ja, ja, ja, ja! ¡México! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, pendejo! ¡Ya muérense, pinche rosa! Yo creía que en League of Legends había gente en Flamers, estos güeyes se llevan el premio Si güey, no mami, pinche flameazo güey Ya me quedé bien atrás Ya después de jugar League of Legends ya cualquier Flamers ¿Qué pedo con el Axe? ¿Qué pedo con el Axe? Me hago bolas con mi... Ay, hijo de... Hubiera podido doblar No, 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 Maqueco No, Maqueco ¿Qué, Juan? ¿Dónde se fue, Maqueco? Juan dijo Comper, yo me hago bolas en mi mundo Iba a hacer algo así Pero no me dejaron En mi mundo... ¡Ay, Lala! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, Maqueco, ¿cómo pasaste por ahí? ¡Oh, por Dios! ¡No, se está ganando ese güey! ¡Ya, baje bien feo! ¡Todos contra el rosa! 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 ¡No, contra el rosa! ¡Ven! Espérame, espérame, espérame ¡Juan! Fue a Kamikaze, fue a Onda Kamikaze Fue a Onda Kamikaze Dijo aquí, yo ya me quedo ¡Ay, pendejo! ¡Madre! ¿Quién ganó? ¡Ah! ¿Cómo crees? ¡Jajaja! ¡El rosa! Porque choco con el mismo, ¿no? ¡Todos contra el rosa! ¡Todos contra el rosa! ¡Todos contra el rosa! ¡Es un complot! ¡Es un complot! ¡No! ¡No! ¡What! ¡Ah! ¡Nos hicimos bonos! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Le dio un saltito! ¡Hijo de esos pinche madres! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡No me fui contra a ti! ¡Que salió por otro lado mi línea! ¡Es otro rollo! Va a ganar el mugroso Me mató Tengo aquel rosa, tengo aquel rosa No Si gana, si ya nos ganó Un besito No matan la mugrosa No puede ganar, si Razzle, sacrificate Yo me sacrifico No, no puedo, no puedo, no puedo Estoy hasta abajo Ay no, o sea Oh, está uno, está uno de ganar Ah, pendejo Bueno, tres ¿Qué en segundo? ¿No? Eso, y si yo quedo en tercero Se hace empate Tiene que morir al primero Tiene que morir a la primera para que no gane Ay, ya fui por allá No, 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 no Ya nos ganó Cabrieron los tres jugadores ¿Qué no? Yo ganó Saludos ¿Cómo? ¿Ganó también? ¿Por qué? ¿También? El es el que consiguió más puntos Él gana Ya, hasta a mí se me pidió Ya, dale, dale Ahora soy el amarillo, gente Soy el amarillito Soy el amarillito Yo que otra vez soy el verde Ya me he puesto Cuca Cúrense, biches Ah, pendejo ¿Quién soy yo? Ah, soy el rosa Uy, puta madre No, ni sabía quién era Creías que eran el amarillo, ¿no? No, no sabía No, ni vi quién No, no No, no, no No, fel Ven aquí, papito Ven aquí, papito No, no No, no No, 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 no, no Esa lag Todo chafa Esa lag La lag es mala La lag es cruel Es como río Rito, please Ah, ¿qué pedo? ¿Qué? Adiós Ok, no vuelvo a insultar a la lag Lag bonita, lag bonita Si la chuleas no te molesta Esa cosa Oh, sí pasó Adiós Se monolo Bien tryhard Ya, sacrifiquense y maten a Juan No, no, no No, no, no Ay, sí pasé Oh, sí pasé Ay, volvió a pasar What the fuck No, no, ya me morí Ay, demasiado Es para mí Sopró, sopró, sopró Ya no voy a decir nada Porque si no se va A cometir sepúcu Sepúcu Pendejo Pendejo, me maté Boom Tengo cuatro puntos Boom, bitch Ay, no, ¿qué pedo con la lag? ¿Qué pedo con la lag? Turuyo Nunca pasaré de cuatro puntos No, o sea, neta ¿Pierdes? No puedes hacer el combo O sea Tiene Todos los torfos Intentando el catar a Juan No se puede No Juan, ya cómprate unos audífonos Aunque sean los 200 pesos ¿Cómo? Que se compre el micrófono De 30 pesos ¿Por qué? ¿Qué le pasó a tu micrófono, Juan? Se deshizo Que llegó Y pasa Esto está desprendido Y ahora No, que What the fuck Somos bien gordos El comeback is real El comeback is real Ese guato loco ¿Quién se mató a tu micrófono? ¿Quién se mató? ¿Quién se mató? Sí, qué mal plan, eh ¿Qué pedo? Me hacen leer el curso Para que me mate ¿Qué? Me la metió Me la metió el Juan Con la velocidad Bueno, ya tengo 9 puntos Fat boys No entiendo lo de fat boys Lo por la línea gorda Porque éramos muy cortos ¿Qué? 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 ¡Ah, pucha lag! ¿Qué pedo con el lag? Y lo peor es que sobreviví al lagazo Y morí después del lagazo Me expliqué con el lagazo Y morí después del lagazo Estoy a 2 de ti Estoy a 2 de ti Ahí va el comeback ¿Qué? ¡Ah, la verga con el pinche lag, wey! Lo peor es Lo más cagado es que sigo vivo ¿Eres ni ese perfecta? ¡Ay, pendejo! ¿Eh? ¡Sí! ¿Estás casi de diseñador? ¡Sí! ¡Por fin gané! ¡Nada! ¡Nada! ¡Me están cagando! ¡Nada! ¡Soy un punto universo! ¿Qué? ¡Hola, verga con el lag! ¡No mames! Mira, pero le dije a Juan Este... Está perdiendo el propósito Y dijo ¡Fuck you, bitches! Les voy a ganar todas Se puso tryhard No, pero es que ya nos va a ganar Ya ganó Así como lo ves Ya ganó ¡Oh, pendejo! ¡Ah! ¡Oh, soy muy gordo! No, era para el otro lado ¡Ah! Ya, nos ganó el 20 juan Sí, se puso Es mortal Seis monedas más ¿Nada más seis monedas más? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres que consiga 30 mil? ¡No, no, no! ¡Qué manjado! ¡Qué megapuntote! ¡Qué megapuntote! Oye, está bien Todo lo que salgan Hace un chingomadral de mierda ¡Qué megapuntote!